hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy te voy a enseñar a cómo ver fotos eliminadas en iphone para ello vamos a nuestras fotos ok y lo que vamos a hacer es irnos a álbumes en lo que vamos a ir es donde dice eliminado y un candadito y acá me va 20 vamos a hacer qué reconozca mi identidad como estoy grabando no va a funcionar lo que es el face reconocimiento facial lo que voy a hacer es ingresando con código ok estas son las fotos eliminadas que tengo así como tú como yo también vas a poder ver tus fotos eliminadas de esta manera así de fácil y sencillo tengo estas fotos eliminadas si yo los quiero eliminar de todo simplemente hacemos lo siguiente seleccionar eliminar todo y listo me quedo sin ninguna foto en eliminado así de fácil y sencillo bueno eso es todo espero que me hayas entendido cualquier duda cualquier pregunta me lo hace en los comentarios será hasta un próximo vídeo bye